Música Muy estimados televidentes, hay una invitación para todos ustedes. Este sábado 25 hay una fiesta, están todos invitados, no se cobra la entrada, es libre. Se trata de presentarse a las 4 de la tarde en la Glorieta de la Minerva para una fiesta en favor de la familia, de la familia como Dios la impide. Hizo como Dios la diseñó y de allí marchar hasta la avenida Chapultepec. Ojalá que todas las personas que puedan lo hagan. Es necesario que nos manifestemos en favor de este gran tesoro que es la familia, de esta invención divina, porque la familia alimentó a Dios nuestro Señor para nuestro bien. Y hay que defenderla, hay que promoverla, hay que propagarla. Y hay que darla a conocer como es. Lleven sus niños, lleven sus niños para que haya más alegría, para que se vea la familia completa, padre, madre y los hijos. Reflejos de Dios unitrino que no es soledad sino compañía. Muchas gracias. 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 Gracias.